¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Matará a todo el que intente pararla. Bendiga a mi padre, porque he pecado. He tomado el nombre del señor Obama. He sido codiciosa. He tenido pensamientos impuros. He destruido muchas vidas. Y ahora he venido a por ti. Matará a todo el que intente pararla. No debías ver esto todavía. Tu padre ha protegido poderosos secretos de los peligros de otro mundo. Es hora de enfrentar tu destino. Pero no estamos solos en esto. Mulch, T-Gums, soy un talentoso enano gigante. Yo soy Holy Shirt. Muy bien, salvaré a mi padre. Y salvaré al mundo. Se acerca un ejército. ¿Crees que puedes vencernos? Veremos. ¿Quién te crees que eres? Soy la nuevamente maestra criminal. La look around, this is what they call greatness. ¿De qué tengo que cuidarme? Comen personas. Sí, lo entiendo. Disney Plus presenta una nueva serie de cortos. El maravilloso mundo de Mickey. ¡Eso se oye increíble! ¿Estás listo para tu primer día de escuela? Ja, ja. ¿La tecnología del mañana? ¡Uy! Chicos, imaginen las posibilidades. Presentando a los amigos más famosos del mundo. ¡Enciende el auto y buscaré a los demás! ¡Por fin, ya no! Minnie Mouse. Pluto. Pato Dólar. Goofy. Necesito algo que me quiten los calcetiles. Daisy. ¡Pato Dólar! Y Mickey Mouse. ¡Al mejor vaquero de todo el oeste! ¡El maravilloso mundo de Mickey! ¡Tiene todo lo que esperaba! ¡Woohoo! ¡Es hora de irnos! A veces sueño con irme de aquí. Pero no puedes ser santa si te da un colapso nervioso. Necesitas ir el fin de semana ya. Por primera vez en dos mil años, un santa ha desaparecido. Solo le dije que se tomara el fin de semana. Necesitamos un nuevo Santa Claus. Gabriel Kringo. Yo soy del departamento técnico. Y me encanta. ¿Por qué no hay una misión de rescate? ¿Te importaría decirme qué estás haciendo? Voy a buscar a mi hermano. Y tú vendrás conmigo. Espérense dónde están. Estamos buscando a Santa Claus. No le digas a nadie quién eres. ¿De dónde eres? ¿De un pueblo en el norte? Ni de dónde vienes. Señor, es un privilegio usar ese traje. Póngase un pantalón. ¡Qué travieso! Faltan 48 horas para Navidad. ¿Podría ser el momento ideal para lanzar un servicio de entregas por Internet? Pero hay que hallar a Santa. Durante milenios sonamos cascabeles y entregamos juguetes y debemos velar porque nada cambia eso. Hace mucho calor. ¿No hay hielo en esta ciudad? Hola. Ay, su pantalón es muy lindo. Es de yoga. Como el tuyo. ¿Es mi pantalón de yogur? No, es para yoga. Yoga. El mío es de yogur. Del reno boca abajo. Dije, tómate el fin de semana. Nadie me escucha jamás. No hagas eso, por favor. ¡Guau! Eso es muy grave aquí. Quiero que encuentren la fuerza Clon 99 y la eliminen. La galaxia es un lugar peligroso para estar sola. Concentrémonos en salir de aquí. ¿Qué dices, niña? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Cómo los ayudo? La guerra de los clones tal vez terminó. Pueden adaptarse y sobrevivir. O morir con el pasado. La decisión es suya. Hacemos lo que hacemos. Abróchate el cinturón. ¿Dónde? Eso debes de terminarlo. Las canciones de Ones hablan de batallas entre Mándalor el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi. ¿Esperas que busquen la galaxia al lugar de esta criatura y la entregue a una raza de hechiceros enemigos? El camino así es. Sabes que no es lugar para un niño. A donde yo vaya, él va. Eso escuche. El camino así es. ¿Dónde? Tu primo Nicolás va a vivir con nosotros y se va a quedar en tu cuarto. Nunca, jamás, por ningún motivo toques mis cosas. ¿Y esto? Es un disfraz, Abú. ¡Guácala! Dirás una aventura. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Es el reino de Baúl, primo. Te nunca olvidarás. Yo soy Ana. ¡Nicolás! ¡No tengas miedo! Un disfraz para Nicolás con las voces de ¿En serio está pasando? ¿Estoy muerta? ¡No! ¿Por qué lo estarías? Porque tú lo estás. Todos los días velo por la noche solo para mí. ¿Suena? ¿Una? Yo leo de varios libros pedidos sobre el supernatural. El investigador la mitad de esos murió. Probé todo el mal. ¡Suscríbete al canal! This is not the work of the Virgin Mary. It's the work of the unholy. Faith in evil, empower Seelon. Believe in her. Offer your soul to Mary. Holy Mary, Mother of God, the Lord is with you. Bendiga a mi padre, porque he pecado. He tomado el nombre del Señor en mano. He sido codiciosa. He tenido pensamientos impuros. He destruido muchas vidas. Y ahora he venido a por ti. Matará a todo el que intente pararla. Bendiga a mi padre, porque he pecado. He tomado el nombre del Señor en mano. He sido codiciosa. He tenido pensamientos impuros. He destruido muchas vidas. Y ahora he venido a por ti. Matará a todo el que intente pararla. Matará a todo el que notificfta. útil. Este lugar es magnífico.